La cárcel No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque bebo de tu sed En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión ¿Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián Que me ayude a serte fiel Ni precisas de un papel Para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Acelérame mi fe En mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, bájame tu piel No me tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe Carcelera de mi fe De mi gloria o en mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, bájame en tu piel Dame tu tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel En la cárcel En la cárcel de tu piel 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 Gracias por ver el video.